Cuando un cliente solicita un producto a nuevos proveedores, una de sus más grandes preocupaciones es garantizar que los productos cumplirán con las características necesarias para poder asegurar su funcionamiento óptimo y que cumpla con el proceso para el que fue diseñado. Para poder asegurarnos de que no existirán fallas y problemas con los productos, una vez que el cliente final lo tenga en sus manos, existe el control de la calidad. Cuando usamos el término control de calidad, nos referimos a una serie de actividades y técnicas que permiten verificar los productos para poder asegurarnos de que cumple con todos los requisitos esperados. Para que el control de calidad funcione, toda la organización debe estar encaminada a eliminar todos los defectos y problemas que pudieran generar alguna alteración al producto. Además, debemos establecer criterios o puntos de referencia que permitan determinar si un artículo cuenta con la calidad necesaria para lo que fue creado. Para ello, se establecen controles que permiten determinar de manera tangible el tema de calidad. Además, los controles nos ayudan a estandarizar temas como la producción y cómo vamos a resolver los problemas que surgen y afectan a los productos. Para estos controles es importante realizar determinadas pruebas durante el proceso de fabricación. Estas pruebas por lo regular van a iniciar desde que la materia prima llega a la planta hasta el producto final. Estas pruebas permiten detectar alteraciones o características que evitarían que los productos tengan la calidad deseada. Y cuando se encuentra algún detalle que pudiera poner en riesgo la calidad, podemos establecer soluciones estandarizadas para evitar problemas de calidad en el presente y en el futuro. En los siguientes videos analizaremos algunas herramientas del control de calidad.